muy buenos días a toda nuestra audiencia una vez más bienvenido a tu programa las promesas de Dios esta mañana es domingo de resurrección este domingo y todos los domingos para nosotros es domingo de resurrección ¿Por qué? Porque un día como hoy nuestro señor Jesucristo se levantó de la tumba nos hizo reyes y sacerdotes para Jesucristo dice la palabra de Dios que resucitó al tercer día fue entregado viernes el sábado bajó a predicar a las almas encarceladas a los inframundos fue y le arrebató a Satanás las llaves del Hades de la muerte del imperio y junto con eso todos los cautiverios que sostienen detienen contienen tu liberación tu sanidad tu vida de oración tu vida tu matrimonio todo tormento todo lo que en esta hora estés pasando fue conquistado al tercer día resucitó cuando le arrebató a Satanás las llaves del Hades y de la muerte y él resucitó al tercer día nosotros resucitamos junto con él para la honra y gloria de nuestro señor Jesucristo y para mí este programa Joel ya son 12 años de promesas de Dios sus promesas van a perseverar van a existir van a seguir activas tangibles 24 7 los 365 días de la semana de generación tras generación tras generación tras generación y dice la palabra de Dios que los hijos a los nietos se lo contarán a los bisnietos a los tataranietos y contaremos de sus proezas de sus milagros de sus maravillas esas promesas son hechos son acciones son cosas que él ya manifestó materializó en la vida de otros creyentes pero ahora faltas tú así es que por eso estamos todos los días creyendo que nuevamente el señor está haciendo un llamado a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios a que se manifieste tu vida espiritual a que se manifieste esa promesa en tu vida que se haga tangible se haga presente se materialice ese milagro creativo ese milagro de sanidad nosotros solamente vamos a hablar de las proezas de lo que vemos día tras día no podemos hablar de otra cosa porque eso es lo que nosotros tenemos que darte nada de nosotros todo viene de él simplemente que a él le ha placido que esta mañana estamos delante del gran trono de la gracia yo te invito que conmigo empieces a adorarle empieces a tomar un punto de contacto levantar tus brazos hacer algo diferente que es hacer algo diferente algo que vaya en contra de tu opresión algo que vaya en contra de tu incredulidad algo que vaya en contra de esa enfermedad algo que 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 es que lo que se esté oponiendo sosteniendo deteniendo si te tienes que parar si tienes que llorar si tienes que gritar simplemente tienes que tomar un punto de contacto o tienes que tomar la tele lo que tú sientas hacer en esta hora porque dice la palabra de Dios que donde el espíritu está ahí hay libertad esta media hora es de él del que nos libertó de la muerte la tumba y el hades del que conquistó lo que nos cautivaba lo que nos detenía lo que nos acusaba dice la palabra de Dios eso me impresiona que vino a la cruz y clavó todo el acta de decreto si había un decreto de divorcio en tu en tu familia si había un decreto de cáncer si había un decreto de muerte si había un decreto no sé qué decreto muerte prematura no sé qué decreto pero yo quiero decirte que este día ese decreto fue clavado crucificado lo lo clavó lo lo estampó en la cruz haciéndonos libres dice que el acta de decreto nos era contrario que era las acusaciones las maldiciones dice la palabra de Dios que está todos los días delante del gran trono acusando a quien a los hijos de Dios acusándonos de día y de noche pero que nosotros le hemos vencido por tres cosas la palabra que hoy te estoy dando aleluya el testimonio de los santos que hayamos negado nuestra vida menospreciado tenerla por polvo y basura tener nuestra vida anterior por nada para seguirle y servirle a él y la sangre preciosísima del cordero de Dios de Jesucristo nuestro señor y salvador que ahorita mismo al yo decirle al pronunciar la sangre del cordero de Dios empieza a fluir a borbollones de tu televisor o de la facebook donde tú nos estés viendo ahí y tengo pruebas tangibles que eso sucede por su misericordia me ha permitido tomar esas fotografías donde el pastor hacia el llamado al altar y la sangre del cordero de Dios está fresca y te libera de todo pecado de toda muerte de toda destrucción de tu incredulidad y este es un tiempo donde nosotros tenemos un acceso directo Joel entramos tenemos un acceso ilimitado no tenemos que pagar cable no tenemos que pagar internet no tenemos que pagar una línea telefónica tenemos acceso directo al trono de la gracia aleluya tú te imaginas que antes en el los reyes en el antiguo testamento tenían que hacer un decreto un documento para pedir permiso para hablar con el rey y luego si tú te presentabas delante del rey sin ese documento sin ese permiso era decreto de muerte o sana el que vive y el que reina pero ahorita mismo tú puedes venir al trono de la gracia del gran rey del rey de reyes de señor de señores que lo hizo rey sacerdote para las naciones aleluya del amado de las naciones y te escucha no tienes que ser un rico un portentoso no tienes que ser un influyente no tienes simplemente más que creer y venir así que ya desde ahorita padre en el nombre de cristo jesús yo declaro que esas peticiones que están en el corazón de mis amados amigos hermanos de la audiencia que por primera vez nos sintoniza aleluya en esta hora ya están siendo escuchadas están siendo puestas en el trono de la gracia padre tú escuchas esas peticiones y tendremos prodigios tenemos testimonios tenemos maravillas de que tú lo haces una y otra y otra y otra vez porque eres el dios que se repite a través de las edades de los tiempos trayendo sanidad liberación y resurrección bienvenido joven amén aleluya aleluya todo ese tremendo es lo que dijo el pastor de esa introducción es el lo que acreditó esa esa introducción que hizo en romanos este pablo donde él se identificó quién era él ok lo primero que el enemigo viene a a a a cómo se llama a tratar de sacudirte de decirte quién eres tú quién eres tú para confrontarme quién eres tú para tener autoridad quién eres tú para imponer manos a los enfermos y que salen quién eres tú para orar a dios quién eres tú quién eres tú quién eres tú es lo que te ataca el enemigo tu identificación con el señor jesucristo tú no sabes si tú no sabes lo que el señor jesucristo hizo por ti y sabes que yo te voy a decir yo te puedo decir a conocimiento te puedo decir a través de conocimiento saber cómo que lo hizo jesús si tú no sabes si te puedo decir de otras de diferentes maneras que tú puedes abordar simplemente el hecho de saber que cristo dio su vida por ti pero si tú si eso no nace con una intención con una cabana más profundo un enamoramiento a través del espíritu santo lo que jesús hizo en la cruz por nosotros si a ti no te duele lo que jesús hizo en la cruz por por ti realmente tú a lo mejor tú tienes que reevaluar si tienes a jesús en tu corazón o necesitas crear una renovación de votos con el espíritu santo o decirle al señor este quítame este este corazón duro y ponme un corazón de carne le estaba diciendo a mi hija durante la durante la semana que no es a través de nuestras fuerzas el pablo dice que es como como trapo de inmundicia es como un trapo de inmundicia tus obras son como trapos de inmundicia no hay nada que nosotros podemos hacer mi hermano amigo católico te lo digo con todo el corazón y los amo muchísimo entiendes y a lo mejor estás en tu y tu familia estás en una transición y de que la verdad la verdad es que jesús dio su vida por ti en la cruz derramó su sangre y no hay ningún sacrificio mayor que tú puedes hacer mi penitencia tú sabes que los sacerdotes de flagelaban tratando de experimentar lo que sufrió jesús algunos conocían de veras con un corazón este humillado saber lo que sentía jesús el dolor que se produce sabes que a lo mejor dios te lo concede por un momento en la oración pero no es la perfecta perfecta voluntad de dios la perfecta voluntad de dios de que él que él hizo un sacrificio único una vez por todo por toda la humanidad pasado presente y futuro únicamente para que ya no hubiera sacrificio tú sabías las cantidades horrorosas de animales que sacrificaban nada más para que un sacerdote o cuengador estuviera este ahí detrás del velo del santísimo si tú no estabas si ese cuengador no estaba completamente limpio expiado de todo pecado ahí morían instantáneamente es más le ponían una soga alrededor del tobillo y cuando sentían que caía el sacerdote el cuengador lo jalaba porque porque el corazón no era aceptable el corazón de la persona no fue aceptable aceptable a través del sacrificio de un animal había un montón de tipos de sacrificios tú vas al levítico montón de sacrificios ofrendas un montón y te voy a decir una cosa cuando salomón ofreció el templo es más david pidió que él hiciera el templo pero no pudo porque había mucha sangre derramada en sus manos entiendes entonces es sangre de sus enemigos por eso por eso es la única razón que no pudo construir el templo porque había sangre derramada de sus enemigos entonces que le tocaba le tocaba a salomón entonces salomón construye el templo sacrificios de centenares y centenares de animales ese ese santuario está ese lugar de de sacrificio dentro del templo mirate un templo hermosísimo de mármol pilares que que pasan 10 metros de altura o sea tú te puedes imaginar el templo de salomón y luego en un altar de sacrificio donde mataban animal tras animal tras animal y todo es una una cosa sangrienta derramándose imagínate cierra los ojos derramándose todo lo charcos y charcos de sangre no más para recibir la presencia de haba la gloria obviamente así sucedió o sea después de eso este entró a la presencia de dios ya 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 se agotó todo lo que se había pedido lo que él había estipulado en principio la cantidad de animal que iba a ser sacrificado y entró la gloria del señor y toda la gente no podía aguantar la presencia de dios y caía y caían en el piso por la la gloria lo pesado la chiquina lo pesado de la presencia de dios yo te voy a decir una cosa hermano si tú quieres cumplir hermano este por el no voy a decir no voy a decir al Fight Naciones los hermanos que creen que pueden cumplir toda la ley no se puede cumplir toda la ley nada más un solo persona en el nombre del Señor Jesucristo en la persona del Señor Jesucristo cumplió esa ley, cumplió todo perfecto para que nosotros no atravesamos eso y no hay ninguna penitencia que tú puedes hacer para poder ganar para poder quitarte esa condenación necesitas quitarte esa condenación Dios ya te ha aceptado así como eres amén y quiero darte tu identidad porque el espíritu de orfandad ha ministrado generaciones padres, madres, hijos, bisnietos tataranietos han sido huérfanos y ese espíritu ha sido la identidad que tú le has dado o el ejemplo o el legado que tú le has dejado a tus generaciones y hoy el Señor te quiere dar una identidad la única que hay la identidad de padre de Abba del padre de las luces del cual clamamos todos los días Abba padre Abba papito lindo porque clamamos esa identidad porque dice su palabra que el padre de las luces no hay sombra ni mudanza ni variación alguna ni de pensamiento ni de bendición ni de activación ni de oración nada él no muda no cambia no se irrita no te da algo y luego te lo quita no él es genuino por eso es importante que tú identifiques y es importante y yo hago una oración antes de soltar esta palabra padre en el nombre de Jesucristo venimos delante del gran trono de la gracia del cual tenemos acceso directo por tu sangre preciosa en esta hora en los cielos en los aires padre rociamos tu sangre y desarraigamos de este valle del río grande toda raíz de orfandad toda raíz señor de aborto toda raíz de rechazo en el nombre de Jesucristo toda raíz en esta hora señor que se quema y se consume por la sangre por el dedo de Dios padre anclamos arraigamos y sembramos la paternidad la identidad del padre en esta casa en esta estado en las naciones padre nos vemos señor estableciendo jalando ese sistema ese reino a la tierra y entrando a las casas para establecer la paternidad o sana al que vive y al que reina quien eres tú y como dijiste lo que el pastor dijo en la semana me queremos mandarle un saludo a nuestro pastor impresionante apóstol wow todavía como 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 10 días estuve meditando romanos uno no 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 esto es otro nivel aquí él antes se introduce pablo escribe la carta a los romanos pero aquí él se introduce y aquí en vez de decir pablo tienes que poner tu nombre arturo carla joel pedro aquí tienes que poner tu nombre iliana como tú te llames aquí tienes que poner tu nombre perla sierva de jesucristo llamada a ser apóstol apartada para el evangelio de dios que él había prometido antes por sus profetas en estas santas escrituras acerca de su hijo nuestro señor jesucristo de quien del linaje de david según la carne que fue declarado hijo de dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por el amor de su nombre entre los cuales estás llamado tú a ser de cristo jesús recuerda que la próxima vez quiero que lo anotes cuando te pregunten como te llamas yo no me llamo perla nieto yo me llamo perla sierva de jesucristo llamada ser apóstol apartada para el evangelio de dios que él había prometido antes de sus profetas para estas santas escrituras acerca de su hijo nuestro señor jesucristo de que el linaje de david según la carne a quien le fue declarado de dios con poder aleluya según el espíritu de santidad para la resurrección entre los muertos por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por el amor de su nombre en los cuales aquí está tu nombre escrito aleluya aquí pones nuevamente tu nombre estás llamado a ser para cristo jesús entonces cuando te preguntan y cuál es tu descendencia y cuál es tu linaje y cuáles son tus ancestros y quiénes son tus herederos ay fíjate y empiezas a contar todas las maldiciones generacionales de tu abuelo bisabuelo tatarabuelo y hasta ahorita no quedan canceladas por la sangre bendita del cordero de dios que nos visita la primera la segunda la tercera y hasta la cuarta generación ahora quedan cambiadas ahora el destino de tu linaje sanguíneo ha sido transformado por el libro de romanos por la palabra viva y eficaz que es cristo jesús en ti y en mí para él para cristo jesús para el dios padre aleluya tremendo empezamos con un tema de nuestro corazón pero señor nos lleva a otro a otro a una necesidad muchas veces el señor queremos traer una palabra que nos dio Dios pero Dios es tan sensible en este caso los que nos 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 ven en la televisión los que nos ven en internet pero es sensible el espíritu santo es sensible y a lo mejor tienes una crisis de identidad esta es tu identidad aleluya como ha peleado el diablo la identidad como ha peleado el diablo la identidad de nuestros hijos la identidad de nuestros jóvenes estaba con un cliente y mi cliente es alcohol menero que vayan a hacer sus taxas ahí recuerden aquí en la en la 10 y me impresiona porque me dice estoy bien enojado le dije ¿por qué estás enojado? estoy tan enojado porque ahora les dicen en la escuela que ya pueden ser lo que quieran ser o sea que abogado doctor pediatra no 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 dice que pueden ser lesbiana o pueden ser gay o pueden ser homosexual o pueden ser bisexual o pueden ser lo que quieran ser por eso estoy tan molesto pero eso amado empieza desde aquí empieza desde tu casa empieza desde tu hogar empieza desde tu altar tu casa es un altar es el primer altar tu casa tu casa es la primera tierra santa separada aquí dice apartada y separada para el evangelio de Dios eso es tan importante que 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 les demos esa identidad que les demos esa seguridad que les no 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 la herencia que les dejes como el hijo pródigo fue y gastó todo le puedes dejar somos herederos millonarios tenemos fábricas tenemos tierras tenemos empresas tantos millones de dólares en el banco eso cuando tú partas con Dios o cuando ya no estés en la tierra se va a derretir se lo va a absorber como si fuera a beberse un agua lo único que le va a quedar es la identidad lo que tú le hallas el ADN el sello de Dios la palabra que que tú hayas plantado dice que el niño cuando fuere joven se le corrija se le instruya con la palabra y que entonces cuando es grande no olvidará esta ley esta palabra porque estará tan clavada en su corazón estará tan tatuada así como hoy que se hacen los tatuajes pero no esos tatuajes de tinta no tatuada con la sangre del cordero de Dios por eso es tan importante que tomes un tiempo para educar a tus hijos para hablarles de sexualidad para educarlos para quitarles esos miedos para informarles porque si hay ese faltante de esa paternidad me decías por cierto mandamos un saludo también a todos los hombres de Center Church que el sábado tienen un evento cada sábado hacemos la invitación a las 10 de la mañana están bienvenidos empezamos con un cafecito a veces mucha gente algunos traen tacos ahí es donde el hombre viene a descargar a humillarse al Señor a quebrantarse mucho hombre con problemas bastante serios vienen a quebrantarse ante el Señor a través de la enseñanza o el Espíritu Santo nada más entra a través de la profecía palabra de ciencia y empieza a obrar y manejar saludos al pastor JP y al pastor Javier de los caballeros en Center Church que es un tremendo hombre de Dios saludos saludos a su mamacita y estamos aquí y estaban hablando este fin de semana de que los patriarcas los patriarcas los sacerdotes tenían que tomar ese punto hablarles de la sexualidad a nuestros hijos sin tapujos sin temores sin tabús nada simplemente que es lo que habla la palabra de Dios si tú no tomas esa autoridad como padre como sacerdote o tú si eres mamá soltera alguien más lo va a hacer por ti y que es lo que va a ministrar o que es lo que va a sembrar en tu hijo o en tu hija confusión simplemente confusión porque Satanás confunde él está confundido es el espíritu de la mentira de la confusión él no tiene nada en sí y lo único que usa es las tinieblas y la confusión para hacer y operar su plan maestro pero si antes de eso tú te adelantas y hablas y das la identidad y ministras y enseñas tu hijo tu hija no se desviará ni a la derecha ni a la izquierda una fe un bautismo un solo señor Jesucristo un salvador nada más no 10 20 como en otros países en la India en otros países que tienen miles de dioses politeísmo le dicen el politeísmo es tan importante en la India que como padre que como sacerdote tú te levantes y te pares y hagas una mesa redonda de tus hijos de tu casa y les hables de sexualidad los eduques hablas no solamente abras la Biblia si tienes que abrir un libro de biología si tienes que abrir el internet pero tú tienes que hacerlo antes de que el enemigo venga y te robe la cosa más preciosa que es la santidad de tus hijos aleluya y bueno vamos a entrar directamente a la materia al tema lo bueno que ahorita ya tenemos una hora de programa gracias a Dios ahora ya estamos de 6 a 7 de la mañana y bueno pues queremos ahora si entrar a la materia que es la venida del señor Jesucristo bueno en lo personal todo mundo cada uno de nosotros aunque tú no lo quieras podemos hablar de las profecías de las cosas por venir pero lo que se nos olvida lo de la teología los teólogos hablan de una manera acerca del apocalipsis de la profecía como una como una materia completamente aparte o hay una palabra específica pero ajeno esa es la palabra completamente ajeno a la participación que Dios nos pide que hagamos nosotros tenemos una una pieza somos una pieza de rompecabezas de toda esta venida es tiempo que conozcas por qué naciste tú había una razón por la cual Dios abrió el vientre de tu madre y te expuso aquí y te sacó aquí en la tierra en la tierra había una específicamente ya estamos recibiendo llamadas si en este momento no te contestamos pues lo único que tienes que hacer es escribir nos dejar un mensaje así es inmediatamente que termine el programa te devolvemos la llamada y entonces hay una hay una razón por la cual naciste y ahí es donde regresamos otra vez a la identidad se pierde la identidad se pierde o sea la razón por la cual por la cual naciste pero cada quien tiene su parte en este en este gran advenimiento ok una de las cosas personales que es que es lo que va a suceder pero que lo que me llamó a mí el Señor observar y participar era tres cosas antes de la venida del Señor ok serían cuatro ahorita que me me hace recordar porque a fin de cuentas Dios Jesús se quiere casar quiere está hablando de las bodas del gran cordero al fin de cuentas lo que el fin de las edades culmina con la boda del cordero la boda del Señor Jesucristo donde nosotros de una manera espiritual o sobrenatural nos hacemos uno para con el Señor estas cosas habló Jesús y levantando los ojos del cielo dijo padre la hora ha llegado ahí está declarando la hora ha llegado esto es Juan dice Joel 2 mi tocayo Joel 2 dice esto es esto es y lo declara Pedro después esto es lo que el profeta Joel declara donde va a derramar su santo espíritu sobre toda carne pues ahí declara esto el tiempo ha llegado Jesús lo está declarando el tiempo ha llegado sin el derramamiento del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo no hay unidad así que ya dejen de estar hablando de que que las cosas que los los dones fueron del pasado que que los dones murieron ahí con los apóstoles que cosas completamente absurdas Jesús dice yo soy yo soy igual hoy ayer y en el futuro Jesús es el mismito Jesús pasado presente y futuro y el mismo habla en Marcos el último capítulo de Marcos dice y hablarán nuevas lenguas y expulsidad o sea impondrán menos hablarán nuevas hablarán nuevas está hablando de los dones del Espíritu Santo ok así que ya renuncia a esa mentira que ya no existe y que no existen los dones y el Espíritu Santo y Dios nos libre si no te hablamos con la verdad porque tu sangre va a ser demandada tu vida se nos va a demandar por no haberte hablado la verdad por continuar con la mentira la mentira que hablan todas las religiones y que hablan todas las denominaciones de decir que las lenguas son del diablo que decir que las lenguas no se pueden hablar que decir que ya se terminó el tiempo de las lenguas ahora es el tiempo de las lenguas el tiempo ha llegado a Joel le dijo y en los últimos tiempos ahí estamos en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne va a derramar de su espíritu hasta por los por las vacas los animales ya tenemos testimonio de María que oraba y hasta las vacas caían es más que ni siquiera oraba era una unción radial de una milla nada más llegaba esa unción y tocaba a los animales y estaban bajo el espíritu sobre toda carne y los ancianos soñarán sueños porque dice que los ancianos soñarán sueños porque cuando están ancianos duermen más y los jóvenes los niños verán visiones y todos así como un pentecostés todos todos serán bautizados hablarán en nuevas lenguas y esas lenguas son lenguas angelicales son lenguas de poder son la identidad que te da el sello que te da la identidad de ser hijo hija de Dios tú dices y si no hablo lenguas no soy hijo de Dios claro que no eres hijo de Dios eres llamado escogido predestinado santificado el detalle es que tú tienes que pedirlo tú tienes que quererlo comencé este este programa diciéndote que arrebató todo cautiverio y junto con ello los dones y talentos que eran de los hombres hay muchos dones de la música dones 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 que Dios Jesús se los arrebató a Satanás y se los dio al mundo pero tú tienes que rescatar esos dones si tú ya operas caminas estás en un don dice siempre me impresiona que el don te va a abrir camino si tú ya tienes un don un talento preséntaselo el problema es que no tienes al dador del don ese es el problema hoy te hablo no solamente del don sino que el que te dio el don el que te dio el don es el que tiene poder para aumentar para incrementar para abrir camino para dar identidad para resucitar para crear ese es ese es del que hoy te estoy hablando de su venida de sus tiempos de sus temporadas la palabra de Dios dice nadie sabe la hora también los que te dicen Jesús va a venir en el 2015 en el 2000 todo lo que ha pasado falsas profecías falsas profecías el el ayer que estábamos en la oración Jeremías estaba diciendo pero tengo algo en contra de los profetas falsos no es como mi palabra como martillo que sale de mi boca que quebranta la piedra y no vuelve vacía sino que así prospera lo que yo quiero la palabra de Dios es como fuego como martillo tiene que ser hablada tiene que ser expuesta tiene que ser mostrada la verdad y conoceréis la verdad la verdad te está hablando y la verdad te va a ser libre yo no la verdad él es la verdad camino de la verdad aleluya y quiero entrar en estos textos aleluya porque son textos de poder son versículos de poder para la segunda venida de nuestro amado señor jesucristo y si tienes tú ahí un papel o algo mateo 24 44 por eso también ustedes deben estar preparados porque el hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen me gusta estas versiones nuevas internacional de hecho tengo estoy apoyándome en esa porque sé que lo vas a entender mejor hebreos 10 24 preocupense los unos por los otros a fin de estimularlos al amor a las buenas obras no dejemos de congregarnos como algunos costumbran hacerlo si animémonos los unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca me recuerdo me recuerdo mucho de un mensaje de mi pastor Eulalio el que me bautizó decía que si nadie sabe el día a la hora que el hijo del hombre ha de venir pero la palabra te da señales la palabra te da temporadas la palabra te da signas la palabra te da estigmas la palabra te enseña por eso los hijos de Dios dice miren que yo vengo pronto y traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho hermano amado si también caíste si también estabas en el ministerio y si también a pastores aunque cerraron la iglesia en este COVID Joel que se desanimaron vuelve a abrir la iglesia vuelvele a creer al señor que no es como te cae sino como te levanta su palabra dice que si siete veces cae el justo Jehová lo levanta el trae que no sabes que el puede hacer una nacer una nación en una sola noche si se te fueron todas las ovejas no importa vuelve a abrir la iglesia vuelvele a creer hazla vuelve a tu primer amor acuérdate de las primeras obras abre la iglesia y él va a hacer conforme a su voluntad Apocalipsis 1 7 miren que él viene en las nubes y todos le verán con sus propios ojos incluso quienes lo traspasaron y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra así será escrito está esto se tiene que cumplir primera de Juan 2 ahora queridos hijos permanezcan en él para que cuando él se manifieste podamos presentarnos ante él confiadamente seguros de no ser avergonzados de su venida Mateo 7 15 cuídense de los falsos profetas vienen a ustedes disfrazados de ovejas pero por dentro son lobos feroces te tenemos que decir la verdad si alguien te dice no, no, no ya cállate no hables en lenguas sale huye de ahí cómo no vas a hablar con tu creador ese es un don es el sello del Espíritu Santo es un don todo don toda buena dad iba desciende del padre de las lumbreras no hay sombra ni variación si no hay sombra si él no te lo quita porque no hay sombra ni variación alguna porque tú te vas a callar porque vas a cerrar la boca porque ya no lo vas a hablar si él quiere comunicarse en tu espíritu el mismo Jesús dijo hablarán nuevas lenguas mismo Jesús lo dice aleluya y puedo seguir porque aquí tengo muchos versículos pero quiero quiero decirte quiero 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 exponerte la verdad primera de tesalonicenses 5 1 al 3 ahora bien hermanos con respecto a los tiempos las épocas no tenéis necesidad de que se os escriba nada no que te digan que viene el 2015 de 2020 2018 2050 no tenéis necesidad de que te digan nada pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del señor vendrá como ladrón en la noche cuando estén diciendo paz y seguridad entonces la destrucción vendrá sobre los ellos repentinamente dolores de parto así como una mujer que está encinta y no escaparán ¿cuál es la señal de esto? que en Israel Jerusalén ya se firmó el pacto de paz y seguridad musulmanes con judíos con religiones viene el concilio mundial de iglesias nadie te va a decir la verdad tienes que saber la verdad ay de mí si yo no te hablo con la verdad ay de mí esos son los ayes que así tú tienes la verdad en tu boca y tienes a alguien enfrente de ti y no le hablas la verdad ay de ti ya ya hay ahí ya hay un ay sobre ti va a ser demandada su sangre hechos 1 al 9 después de haber dicho esas cosas fue elevado mientras ellos lo miraban y recibió lo oculto sus ojos y estaban mirando fielmente al cielo mientras ascendía y aconteció que se presentaron ellos con vestiduras blancas y les dijo varones galileos este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes vendrá todo ojo le verá no importa ya la internet llega en todo el mundo todo ojo le verá toda lengua la confesará por todas las naciones en todos los idiomas en todos los religiones todo mundo tus ojos lo van a ver porque ese es el privilegio que tenemos de estar en los últimos tiempos apocalipsis 1 7 vienen las nubes aunque lo que les traspasaron de todas las tribus lengua naciones harán lamentaciones de él por tanto velar de orar Mateo 24 velar porque el señor viene y te puedo leer 20 30 versículos pero aquí lo más importante es Mateo 26 64 Jesús les dijo tú mismo lo has dicho sin embargo os digo que desde ahora veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder viniendo sobre las nubes del cielo cuando él te dice de cierto cierto ciertamente te lo aseguro te está diciendo ciertamente te lo aseguro Mateo 16 27 porque el hijo del hombre ha de venir en la gloria de su padre con todos sus ángeles y arcángeles entonces ahí viene tu recompensa según tu conducta por eso es tan importante de apercibirnos por eso es tan importante de estar ir en los tiempos las temporadas es un privilegio estar aquí cuantas personas de la nada del COVID ya no simplemente cada día haz que cuente señor hoy me diste este día este es un regalo que quieres que haga con mi vida yo te la rindo te la entrego usa mi boca usa mis manos usa mi úsame hay personas que nunca nunca y entonces Mateo será predicado este evangelio en todas las naciones y entonces vendrá el fin el fin no puede venir si este evangelio no se predica en Galilea en Samaria Judea en el valle del río grande en Harlingchen San Benito la isla del padre Macalén se tiene que predicar a toda lengua y nación se tiene que predicar esa es la promesa aleluya y la última cosa Hechos 3.19 por tanto arrepentidos su venida es para que nos apercibamos que nos pongamos a cuentas con el señor que nos arrepintamos y nos convirtamos arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tengan tiempos de refrigerio en la venida y la presencia del señor hoy estás pasando por una crisis personas con enfermedades de la mente personas completamente esta droga que de veras esta droga zombie les meten la droga como si fueran dulces sabes que sabes que eso es lo que quiere la bestia que perdamos la mente la conciencia la autoridad vale libre albedrío eso es un regalo preciosísimo porque no somos marionetas porque no somos juguetes somos hijos de Dios hechos de carne y sangre y ya tu sangre no está corriendo por tus venas si tú recibes a Cristo le hace una transfusión una transferencia tengo testimonios de personas que hemos orado con sida y Dios hace la transfusión al instante lo que ni la medicina la ciencia en un instante lo sana porque ya no es tu sangre es la sangre bendita del cordero de Dios es el ADN de Cristo Jesús sobre ti hoy es el tiempo de que tomes una decisión hoy este es el día de salvación yo no quiero sonar como algo trillado yo quiero realmente decirte y pedirte arrepiéntete estamos a nada de que el Señor venga todas las señales todo todo apunta hoy puede ser el día de la venida y si el Señor hoy nos toma y no estamos alistados apercibidos no estamos alineados nos podemos quedar y de entonces de que serviría tantos 12 años predicándote de las promesas de Dios imagínate imagínate que compromiso estar aquí diciéndote y diciéndote y diciéndote por 12 años y que finiera el rato el Señor reprenda al Diego el Señor me libre de quedarme así mismo con esa urgencia con esa evidencia con esa mente radical tomar una decisión y decir hoy este día yo decido tomo la decisión acepto a Cristo en mi corazón hoy este día me arrepiento me vuelvo de mis malos caminos hoy le entrego le rindo mi vida en santidad y en ayuno y en oración no podemos voltear atrás como la mujer del otro ha habido ha habido decisiones que yo te digo en mi vida personal que yo he tenido que hacer fuertes muy fuertes que sucedió con la mujer del otro volteó atrás por un momento que era así un instante de distracción se convirtió en estatua de sal y murió hoy es el día de que pongas tus miradas tus ojos en el autor y consumador de Cristo que es Cristo Jesús y no vuelves atrás no voltees para atrás decía mi mamá que en paz descanse ni para tomar impulso hoy es el día que tienes que avanzar firme adelante conquista avanza recibe a Cristo camina en el poder de su Espíritu Santo si no has recibido el fuego el bautismo de fuego aquí está la información te esperamos nosotros todos los días tenemos oración los fines de semana lo que tú necesites Jesús está disponible 24 7 nos hacemos disponible para él yo quiero que ores antes de irnos Joel amén hay una cosa antes de irnos si tenemos unos minutos pero dos Dios a través de los testimonios en la Biblia da percusores proféticos lo que hizo la esposa de Lot fue un percusor profético de lo que iba a ser el pueblo de Israel pero fue aún más grave el pueblo ¿sabes por qué? no obviamente yo creo que no creo que era igualito porque ya ya Dios ya había salvado la familia de Lot ya había salvado a la esposa pero porque esto extrañó Sodoma y Gomorra volteó ok y el pueblo de Israel salieron también igual y que lo que hicieron hicieron levantar un becerro de oro lo que hacían en Egipto lo hicieron como se me da cuenta que le escupieron a Abba lo escupieron sabes que no valoramos tu salvación no valoramos ni siquiera las señales mirete un pueblo que veía había la nube cubriendo del sol ardiente en el desierto y una columna de fuego en la noche alumbrando dando calor alumbrando el camino señales y prodigios amigos hermanas hermanos escuchaban a Dios audiblemente sabes lo que es escuchar al Creador audiblemente o sea tenía todo pero aún así el corazón es engañoso o sea no puedes confiar en el corazón si tú te dejas el diablo te va a endurecer ese corazón y regresas otra vez como dice la Biblia como el perro al vómito regresas otra vez pues esa generación perversa que le convenció hasta al mismo Aarón para crear esa estatua de becerro al mismo Aarón mira ponte a pensar el que o sea Moisés era un era un tartamudo él era la pieza vocal de Moisés él hablaba con Moisés y dice así como yo soy tu Dios tú serás el Dios como Aarón y Aarón será tu pieza de habla al mismo Aarón el que sostuvo a Moisés en la guerra el mismo Aarón lo engañó el demonio para que para regresar a lo mismo no regreses a lo mismo este es el día de salvación sanidad salvación liberación este es el tiempo no lo trates de buscar emocionalmente porque tampoco iba a funcionar mejor quebrántate aquí al Señor y le dice Señor no puedo vivir sin ti dame tu querer me tienes que quitar este corazón de piedra y poner un corazón de carne dame tu querer y lo hacer para ocuparle de mi salvación con temor y temblor no puedo yo mismo no confío ni siquiera en mi propio corazón personas que 20 15 30 años aún viviendo en adulterio ya personas adultas viviendo en adulterio conocen de Dios conocen de la religión conocen de la Biblia conocen no sé cómo que Dios cómo conozcas que Dios pero aún viviendo en adulterio viviendo poligamia viviendo en pecado viviendo con pornografía viviendo abusando violando a tu hijo violando a tu hija basta la venida de Dios puede ser ahora en este momento este programa puede ser el último que tú veas puede ser el último porque mañana no lo tenemos seguro hoy es el día arrepiéntete suelta tu pecado te lo aseguro que no quieres pasar toda la eternidad del infierno yo te lo aseguro te lo aseguro cuando vas a ese lugar lo que quieres es un instante para tomar un aliento porque es una tortura eterna constante Jesús pagó el precio y fue el precio más caro presente pasado y futuro se tragó el pecado la iniquidad la maldición lo único que hoy tú tienes que hacer es recibirlo en tu corazón no lidies no digas pero cómo voy a dejar el cigarro pero no no deja que él obre y opere en ti porque el que está en el cielo porque el que está fuera del mundo es menos poderoso menos poderoso el más poderoso es nuestro señor jesucristo dice que esto carnal vence esto espiritual vence a lo carnal y es más poderoso el que vive dentro de ti que el que está en este mundo desata lo que está dentro de ti deja que la deidad la parte que opera que vive en tu corazón la pequeña raíz de vida que 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 él ha traído deja que florezca deja que él obre y opere hoy quiero que abras tus ojos para que te veas en un espejo y al verte en un espejo tú solito vas a ver tus cadenas tú te las vas a quitar tú las vas a entregar tú las vas a rendir no es con espada ni con ejército es con su santo espíritu por eso quiero que hoy rindas todo tú no puedes ni yo puedo yo igual que tú soy humano yo igual que tú cometo a día errores pero yo oro en esta hora que se abran tus ojos y cuando tú te veas al espejo veas el demonio que te tortura veas el demonio que te esclaviza veas el demonio que te usa veas el demonio yo quiero que te liberes y te quites esas ataduras esos yugos porque aún sigues siendo esclavo del pecado hoy el señor te quiere hacer libre del pecado la naturaleza misma te lo dice la naturaleza te estás completamente señalando lo que tienes que hacer un animalito un gusano un gusano que se convierte en una mariposa un caterpillar en inglés una oruga en español perdón antes de llegar al metamorfosis es una cosa gloriosa nada más ver el proceso de una oruga a una mariposa esa oruga en la vida de oruga ya estaba haciendo una especie de ¿cómo le decimos? es un capullo no no metamorfosis no es cuando esa palabra en hebreo cuando clipa está haciendo un clipa se está se está quitando las capas y sale una sale una muda y se quita una capa y sigue la oruga caminando viviendo se quita otra se despliega de otra de otra capa de otra de este ¿cómo le dices? de otro clipa y así como tres etapas cuatro etapas y luego llega el momento el tiempo de la metamorfosis el tiempo glorioso de la metamorfosis entonces empieza a ser un capullo esa oruga tú podrás decir ¿cómo lo vas a hacer? no lo puedes hacer tú mismo esa metamorfosis que Dios quiere hacer en tu vida no lo puedes hacer tú mismo es a través del Espíritu Santo es como decir oruga hazte una mariposa imposible él tiene que entrar en ese estado de en ese estado de ¿cómo se llama? de cocún ¿cómo le dices? de ese estado de cocuyo tenía que entrar en ese estado en esa etapa donde los elementos de la naturaleza entraban en vigor y empezaban a cambiar esa transformar y tienes que dejar que el Espíritu Santo por eso es tan importante el Espíritu Santo porque eres el Espíritu Santo que transforma eres el Espíritu de esa naturaleza de ese cocuyo de esa oruga que estaba transformando estaba transformando esa oruga a un estado glorioso de mariposa no lo puedes hacer tú mismo estás tratando de hacer tú mismo no puedes hacer esto no puedes vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo no lo puedes hacer entonces lo único que puedes hacer es rendirte a los pies de Jesús decirse Señor quita este corazón de piedra y pon un corazón de carne para poder escucharte simplemente ni siquiera para sentir para escucharte el pueblo el pueblo de Israel cayó ¿sabes por qué? porque no tenía el Espíritu de Dios dentro de él podían ver el Espíritu o escuchar el Espíritu de Dios podían ver las señales y prodigios pero no tenían el Espíritu de Dios un nacimiento nuevo una creación dentro de ellos que lo transformaran no existían hasta después del derramamiento de la sangre de Jesús estás estás negando el poder del Espíritu Santo estás negando el poder del libre abedrío no puedes para tener libre abedrío tienes que estar libre completamente libre para poder tomar decisiones estamos en un mundo que nos esclaviza un mundo que nos unflugía de la derecha izquierda en frente y atrás norte sur este y osta constantemente y tú no cuidas tu corazón la Biblia dice guarda tu corazón porque dé el mal a la vida si tú no cuidas tu corazón si tú no dejas que el Señor Jesucristo en tu corazón primeramente es el cuidado de tu corazón si tú no lo haces te vas a endurecer te vas a endurecer cosas que veías espantosas ya el terrorismo ya no va a ser igual el terrorismo en las escuelas ya no va a ser va a ser ah otro terrorismo ah otra matanza así va a pasar te lo prometo lo que sucedió ahí en Ubalde va a ser una cosa continua y a ti y lo que Satanás endurece tu corazón y ya otro Ubalde y así como si nada te endureces ya no hay la compasión sabes por qué Jesús lloró aunque él tenía la solución era la resurrección era bien la resurrección y aún cuando sabía que su amigo Lázaro estaba muerto y estaba ahí en esa tumba y se compadeció de la multitud de la multitud sintió fue ser humano sintió la tristeza lo sintió confugidamente y empezó a llorar por qué lloró esa es mi pregunta le pregunté al Espíritu Santo por qué lloró porque necesitaba compadecerse necesitaba comunicarse necesitaba conectarse necesitaba conectarse con el Espíritu Santo por último cinco señales de la venida del Señor Jesucristo y con esto nos despedimos hambre espiritual y aquí vienen días dice el Señor Amos 8.11 en los cuales enviará hambre a la tierra no de pan ni de sed ni de agua sino de oír la palabra de Jehová yo declaro que hoy es hambre saciada y que tú buscas te alimentas escudriñas no de lo que te estamos diciendo sino de lo que Dios mismo te va a hablar y te va a revelar yo desato esa hambre sobre ti en esta obra en el nombre de Jesucristo la aparición de la guerra y el hambre y los terremotos oiréis de guerras terremotos mirad que no os turbéis porque es menester que todo esto acontezca más aún no es el fin porque se levantará nación contra nación reino contra reino y habrá pestilencias hambres terremotos por todos los lugares solamente estamos en principio de dolores esto es Mateo 24 8 la restauración de Israel Mateo 24 32 de leyera aprender de la parábola cuando ya su rama se estremece y las hojas brotan sabéis que el verano se acerca así también vosotros cuando veréis todas estas cosas sabéis que está cercano a las puertas y dijoles en la parábola mirar que el higuero y los árboles cuando ya broten viendo nosotros mismos entendéis que el verano ya se acerca me impresiona porque Dios te reveló en una en una temporada de Vivaldi cuando era la venida por el crujir de los dientes eso es bíblico una una la la sinfonía de Vivaldi que las cuatro estaciones me encanta esa me me el invierno el invierno cuando veréis hacéis estas cosas entender que está cerca el reino de Dios o cierto digo no pasará de una generación a otra hasta que todo esto se ha hecho cielo cielo y tierra pasarán pero su palabra se cumple será predicado este evangelio Mateo 24 14 a todas las naciones por testimonio de los gentiles entonces vendrá el fin y la última que es la aparición de los falsos profetas respondiendo dijo miran que nadie os gañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo ya se han levantado muchos Cristos pero yo oro ya tu amarro encadeno el espíritu del anticristo que engaña miente y pierde así que en esta hora nos despedimos el Señor te bendiga te guárdate de gracia te de paz te esperamos la información aparece en pantalla Center Church nuestros servicios de oración todos los días los sábados con los varones si tú eres un padre de familia y estás pasando por alguna situación por favor ve los sábados 10 de la mañana es un servicio total y absolutamente para ti varón para ti sacerdote y a todas las mujeres de miércoles domingo también tenemos un servicio en español en la tarde en la mañana así que bueno nos despedimos el Señor te bendiga te guárdate de gracia te de paz agarre esplandecer su rostro sobre ti recuerda que Jesús es el Rey de gracia de gracia de gracia de gracia CC por Antarctica Films Argentina